rugby, ¿no? Cambiemos de tema y vamos al rugby, porque, bueno, los Pumas se despidieron de este mundial con una victoria, una victoria sobre Estados Unidos, de la cual pudo volver a formar parte del plantel el tucumano Nicolás Sánchez. Sí. Y lo que lograron fue, entre otras cosas, clasificarse al Mundial de Francia 2023. Tenemos el informe especial de nuestro enviado allí en Japón, Federico Espósito, lo vemos. Muy buenos días, amigos de La Gaceta, ¿cómo están? Los saludos desde aquí, desde el Cumagaya Stadium, donde los Pumas tuvieron el cierre de su participación mundialista frente a Estados Unidos, al que derrotaron con mucha contundencia por 47 a 17. Fue un partido en el que el seleccionado argentino mostró un rendimiento mucho más claro que en los partidos anteriores. Lógicamente hubo mayor cantidad de espacios para jugar. Pero, bueno, eso se reflejó en los siete tries que anotó el equipo argentino, el primero de los cuales llevó la firma del tucumano Nicolás Sánchez. Cachorro, bueno, tuvo por ahí una revancha después de haberse quedado afuera del partido contra Inglaterra. Anotó el primer try y jugando un partido que estuvo quizá más a la altura de lo que él mismo esperaba, porque se lo notó muy activo en la conducción. Aparte se lo notó, estuvo muy efectivo en las patadas, en los palos, acertó cinco de seis intentos. Y la goleda se completó con los dobletes de Joaquín Tuculet y Juan Cruz Malía, que tuvo un debut mundialista impecable. Realmente fue la figura del partido. Anotó los tries e intervino en varios más. Y también anotaron en el segundo tiempo Jerónimo de la Fuente y Gonzalo Bertranú, que había sido convocado de urgencia después de haberse quedado fuera de la lista mundialista. Fue convocado de urgencia por la lesión de Tomás Coelho. Y realmente también se va con un sabor a revancha por haber marcado un try y haber tenido unos minutos de juego aquí en Japón, seguramente ya pensando en lo que será Francia 2023, que dicho sea de paso, el seleccionado argentino con este triunfo se asegura el tercer puesto y la clasificación directa al próximo mundial. Y también esto marca ya un corte en un proceso, en un ciclo y el comienzo de uno nuevo, que seguramente, o por lo menos lo que se dice hasta aquí, es que seguirá con Mario Ledesma a la cabeza. Por eso también cabe preguntarse qué pasará con alguno de los referentes de este equipo, de jugadores experimentados, que tal vez no sean parte de un nuevo proceso o no se han tenido tan en cuenta, quizás ya pensando un poquito en lo que pasará dentro de cuatro años. Por eso también entre esos cabe incluir al propio Sánchez, que llegaría con 34 años, y cuya relación con el entrenador no ha sido realmente de la mejor, pero se trata de un jugador, estamos hablando del goleador histórico del seleccionado, y un jugador de muchísima experiencia y de peso específico dentro del plantel. También de Joaquín Tuculetti y Agustín Crevi, que son otro realmente de los referentes de este plantel. Y este partido sirvió también para la despedida de otro, que fue Juan Manuel Leguizamón, que tuvo realmente una despedida acorde a su carrera, a su trayectoria, fue su cuarto mundial. Realmente el final fue muy emotivo, todo el mundo lo abrazó, abrazos realmente muy largos, porque los jugadores lo toman como un líder a seguir, y también recordemos que en el staff están Juan Martín Fernández Lobe y el propio Mario Ledesma, quienes fueron compañeros suyos en la generación de bronce de 2007. Así que bueno, por ahora simplemente queda el regreso del seleccionado argentino, que se hará en tres tandas, llegarán entre hoy y el sábado, estarán llegando a la Argentina, y bueno, de ahí ya pensar directamente en el año y viene, el seleccionado no tiene compromisos en la agenda hasta junio del año y viene, así que bueno, ahora llegará el tiempo de balances, de ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué hay que corregir, y quiénes van a formar parte de su nuevo proceso. Desde aquí les mandamos un saludo grande, y estaremos con las novedades de lo que queda al mundial. Un saludo.